John Woo ha establecido los estándares para el género de acción durante casi 50 años, presentando además estrellas actuales de clase mundial como Cho Jung Phat y Tony Long. Sus motivos habituales que incluyen personajes estilizados, suaves y palomas voladoras y su estilo de acción distintivo con el uso frecuente de cámara lenta, combates caóticos e incluso el manejo de dos armas al mismo tiempo han influenciado en la mayoría de los cineastas del género, incluidos por supuesto los cineastas de Hollywood. Aquí hay una lista con sus 10 mejores películas hasta ese momento. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Esta película en particular fue filmada para ayudar al director Chang Che, que estaba en quiebra y John Woo dirigió parte de ella con Woo Ma, responsable del resto. El guión es similar al de Better Tomorrow, aunque evidentemente no es de la misma calidad. La traición y posterior muerte de un respetado jefe de triada desencadena una lucha de poder entre sus sucesores. Chun Phat, Chun Phat Wai, intenta descubrir al traidor y llevarlo ante la justicia. Zhou, quien ha sido elegido líder, se enfrenta a enemigos desconocidos que incluso atacan a su familia. Varias superestrellas posteriores de Hong Kong aparecieron en Just Heroes, incluidos Stephen Chen Chao y Danny Lee. Sin embargo, la película sufrió debido a la falta de fondos adecuados y al hecho de que fue filmada a toda prisa. Pudín de alubias rojas, alias Joe James Red Bean, son tres huérfanos que crecieron juntos con su padre adoptivo, Cho, quien les enseñó a robar. Inevitablemente los tres crecieron para ser ladrones de arte de alta tecnología, aterrorizando a museos y galerías de todo el mundo. Además, Joe y Red Bean son amantes. John Woo, quien abandonó sus motivos habituales de hermandades sangrientas para la comedia y el romance, basó esta película en sus protagonistas, Cho Jun Phat como Joe, Leslie Chong como James y Cherry Chong como Red Bean, que ya eran superestrellas. Logró producir una película tranquila que atrajo a la audiencia, lo que resultó en su éxito comercial a pesar de la casi total falta de violencia. Castro Troy es un criminal notorio que mata al hijo de un policía, Sean Archer, quien posteriormente se obsesiona con arrestarlo e incluso descuida al resto de su familia. Finalmente, Troy se ve atrapado en una emboscada que Archer estableció y termina en coma. La única solución para aprender el esquema que ha puesto en marcha es que Archer se someta a una cirugía de trasplante de cara y asuma el papel de Castro. El público estadounidense parecía deleitarse con la inversión de roles entre los dos actores y sus escenas de acción estilizadas y violentas, y la película terminó siendo la undécima película nacional más alta en 1997. John Woo obtuvo varios premios por su dirección, incluido el premio Saturno por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror. Antes de que John Woo volviera su atención exclusivamente a las películas de Gangsters, filmó varias películas de Kung Fu. Este fue un homenaje a su mentor Chang Che, y fue uno de los mejores. Su enemigo mortal asalta a Kaofun durante su boda, y aunque logra escapar, su padre muere durante el ataque. Él jura vengarlo, y luego le pide a los dos maestros espadachines que lo ayuden. Los tres eventualmente se hacen amigos, sin embargo, Kao puede no ser quien parece. Aunque sus números de taquilla fueron mediocres, The Last to Ride for Chivalry conllevó una prolución de estilo posterior de Woo, principalmente a través de escenas de juego de espadas de ritmo rápido. Inicialmente pensada como la tercera secuela de A Better Tomorrow, esta película en particular sufrió los conflictos entre Woo y su antiguo productor, Sui Hart, en un hecho que resultó en que Woo tuvo que financiarla por su cuenta. En 1967, Frank, que se dirige a la boda de Ben, es asaltado por miembros de una pandilla. Los dos deciden vengarse, sin embargo, terminan matando a un miembro del grupo. Casados por la policía y la mafia, deciden escapar a Vietnam, donde creen que también pueden ganar algunos dólares. Sin embargo, su decisión lleva a una serie de aventuras peligrosas. Debido a su drama extremo y al pesimismo que rodeaba su guión, la película fue ligeramente recibida. Sin embargo, Tony Leung, como Ben, y Jackie Chun, como Frank, dieron actuaciones competentes en el estilo hiperbólico habitual de John Woo. Esta epopeya de 5 horas marcó el regreso de John Woo a Hong Kong y posteriormente a actores, temas y técnicas que originalmente lo convirtieron en un cineasta aclamado internacionalmente. La película tiene lugar al final de la dinastía Han, cuando el primer ministro engañoso Cao Cao engaña al emperador para que entre en guerra con los reinos de Wu y Shu para unificar a China. Posteriormente, los dos reinos se ven obligados a unirse contra el enemigo común. Después de una serie de escaramuzas, la batalla final finalmente se libra en Red Cliff, donde los dos reinos se enfrentaron al ejército del emperador con un millón de soldados contra sus solo 50 mil soldados. John Woo tenía 80 millones para gastar y entregó filmando una gran cantidad de escenas de acción espectaculares, además de proporcionar un impresionante diseño de producción y decoración de escenarios, impresionantes efectos visuales y cinematografía y una guía sublime del género de acción. Después del enorme éxito de la primera película, John Woo sabía que debía rodar una secuela. Sin embargo, había un problema. El personaje de Zhou Yunfat, que tuvo el mayor impacto entre los tres protagonistas, había muerto en la primera película. El problema se abordó de una manera distinta al accionar común de Wu. Ken, el hermano gemelo perdido de Mark, quien dejó Hong Kong cuando era un adolescente, ahora vuelve a asumir el lugar de su hermano. Probablemente la película más notoria en la vasta filmografía de Wu, A Better Tomorrow 2, dio como resultado un rumor de que tenía la tendencia de poner a sus actores en peligro real. Esto ayudaría a que las escenas de acción sean aún más impresionantes. El rumor fue sostenido por las graves heridas que sufrieron dos especialistas y un accidente que casi le quitó la vida a Zhou, cuando no se le dio suficiente tiempo para escapar de una explosión, que eventualmente solo le quemó el cabello. A mediados de los años 80, John Woo sufría agotamiento debido a una serie de películas comercialmente infructuosas que había filmado en años anteriores. Fue salvado por Sui Hak, quien había creado su propia compañía de producción en 1984, y le propuso a Wu que dirigiera un proyecto que había tenido en mente durante bastante tiempo, titulado A Better Tomorrow. Además, debido a la insistencia antes mencionada, Cho Yun-Fat fue elegido como Mark, Gor Li, a pesar de que no era la primera opción para el papel. John Woo tenía todas sus características distintivas en esta película, tiroteos violentos pero elegantes, estética dura, temas de hermandad, familia y lealtad dentro de la sociedad moderna. Además, A Better Tomorrow fue una de las primeras películas que introdujo el género Heroic Bloodshed, donde los hombres impulsados por la amistad y el respeto mutuo se unen en el fragor de la batalla mientras las personas mueren a su alrededor. El inspector Tequila Yuan es un policía duro y además la personificación de la justicia, la moral y la fe en el concepto de amistad. Su cinismo nihilista solo se calma con el sonido de su clarinete cuando toca en un pequeño club de jazz. Sin embargo, cuando un gángster mata a su compañero durante una masacre, Tequila deja de ser legal y emprende el camino de la venganza. Woo ofrece una representación sublime de la violencia que se beneficia tanto de su estilo como de la excelente coreografía de acción, en una película que claramente es una película B, que termina como una obra maestra. Los tres protagonistas, Cho Yun-Fat como Tequila, Tony Long como Alan y Philip Kwok como Mad Dog, son excelentes en sus papeles. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte. Disfruta. Disfruta. Dale like. Ajong es un asesino a sueldo que durante su última asignación traumatiza accidentalmente a una cantante de un club nocturno. Para pagar su operación, él acepta asumir una última misión. El estilo distintivo de Woo también encontró su apogeo en The Killer, con la violencia estilizada, los constantes baños de sangre, la cámara lenta, las impresionantes escenas de acción, el uso elaborado de armas y el vuelo de palomas. Un motivo que comenzó en esta película en particular. Además, la escena final en la iglesia es una de sus escenas más icónicas. The Killer fue un éxito comercial mediocre en Hong Kong, debido a la violencia extrema que recordó al público el reciente incidente en Plaza Tiananmen. Sin embargo, se distribuyó con éxito en Taiwán y Corea del Sur, en varios festivales estadounidenses e incluso en el Festival de Cine de Cannes. Taleta compara su aplicación en la인�hilciliador. Taleta compara con $1,600 Crazyức por la violencia en 2020 donde desc debate bajo su Una ensignada en el servicio Shopping, es que �acja athlets todos… ¡E arme en Japón! ¡ environmenta en Lic stronza Tokai instead, esto quiere dejar hidratar! Uno no es una línea final Mickock.